En este vídeo vamos a demostrar en LEAN de varias formas distintas la siguiente propiedad. La composición de dos funciones subrayectivas es una función subrayectiva. Bien, empezamos importando la librería de tácticas y abrimos el espacio de o de nombre de funciones y además declaramos que X y Z van a ser variables sobre tipo, que F va a ser una variable para funciones de X en Y, G va a ser una variable para funciones de Y en Z. Y lo que quiero demostrar es que si suponemos que F es subrayectiva, y a la hipótesis a esa le damos el nombre HF, y G es subrayectiva, entonces la composición de G con F también tiene que ser subrayectiva. Bueno, mira que cuando me he puesto encima de subrayectiva, abajo está lo que entiende LEAN, la definición de LEAN, de función subrayectiva. Es decir, para cualquier elemento del codominio tiene que existir un elemento A, de forma que la imagen de A por la función es el elemento que hemos leído. Más sencillo, si le doy a escape punto, aquí está, para todo elemento de B existe un A tal que F de A es igual a B. Mirad que para demostrar que es subrayectiva tenemos un para todo y un existe. ¿Cómo vamos a introducir el para todo? Bueno, pues vamos a hacerlo, aquí la demostración, voy a dividir la pantalla en dos, con CTRL-C, CTRL-G, pongo LEAN, y tengo que demostrar que G compuesto con F es subrayectiva. Bueno, pues sea Z un elemento cualquiera, y ahí tenemos que demostrar, eso es lo que pongo aquí, sea Z, un elemento cualquiera del codominio de la composición, es decir, un elemento de Z, y tengo que demostrar que existe un A en X, de manera que la imagen de A por la composición de G con F tiene que ser Z. Bueno, mirad que al final lo que tengo que demostrar es una fórmula existencial. Aquí tengo Z, y sabemos que G es subrayectiva. Como G es subrayectiva, lo que me está diciendo, recordad que para cada elemento existe uno. En particular, para Z tendrá que haber un elemento I de I cuya imagen por G sea Z. Eso lo podemos usar, esa idea la podemos expresar en esta táctica, en la táctica de caso. Caso con H, G, Z con I y H de I. Ese del con I, H de I es el elemento que existe, que va a existir, le voy a llamar I y H de I, bueno, pues va a ser que G de I es Z. Mirad, aquí lo que hemos hecho es todo esto de aquí, recordad, esto lo hemos hecho muchas veces, eliminación del cuantificador existencial de la subrayectividad de G aplicado a Z. Bien, y lo mismo, ahora I es un elemento de I, y sabemos que F es subrayectiva. Pues para el elemento I, usando la hipótesis HF con el elemento I, tendrá que existir un elemento X de X cuya imagen por F sea I. Eso lo ponemos aquí. Ya tenemos un elemento de X cuya imagen por F va a ser I y a eso le hemos puesto el nombre HX. Bien, ya hemos usado las dos hipótesis. Ahora tengo que demostrar que existe uno. ¿Quién va a ser ese que existe? Pues el que puede usar como ese elemento, pues será, perdón, aquí, será el propio I, X. Pues lo que le estoy diciendo usa X y entonces lo que me va a decir, vale, X, efectivamente, sé que es un elemento de X, pero tendré que demostrar que G compuesto con F de X es Z. La composición la puedo simplificar, el G compuesto con F es lo mismo que G de F de X. Y por la hipótesis HX, F de X, ¿quién es? I. Pues si digo que reescriba con H de X, en lugar de este F de X, ¿qué va a poner? Va a poner I. Y ahora si digo que reescriba con la hipótesis H de I, G de I es exactamente Z. Bueno, no que reescriba, sino que G de I es igual a Z es exactamente la hipótesis H de I. Y con eso ya tenemos la demostración. Todo este paso que hemos hecho aquí, para demostrar, lo podríamos también haberlo, hasta aquí igual, podríamos haberlo hecho mediante encadenamiento de igualdades. ¿Por qué? Porque G compuesto con F aplicado a X es G de F de X. ¿Por qué regla? Usando el lema de aplicación de la composición, F compuesto con G aplicado a A es lo mismo que F de G de A, usando la reescritura y ya lo tendríamos. Y ahora tengo que sustituir F de X por I, pero es un argumento. Luego lo que voy a usar es la propiedad de la congruencia. La propiedad de la congruencia en un argumento, ¿qué es lo que me dice? Pues, para cualquier función F, si A1 es igual a 2, F de A1 es igual a F de A2. En nuestro caso, en lugar de F, ¿quién es G? ¿Y quién es el que me asegura que son iguales los argumentos F de X e Y? F de X igual a Y me lo asegura la hipótesis HX. HX es la que me decía F de X igual a Y. Y, por último, que G de I es igual a Z, que G de I igual a Z es la hipótesis H. Bueno, pues aquí tenemos una segunda demostración. Las dos son por táctica. Vamos a hacer ahora una demostración que sea declarativa. Vamos a ver. Decimos, supongamos el Z. Entonces, tengo que demostrar, vamos, HG de Z, que HG de Z lo que me dice es que existe un elemento de I cuya imagen es Z. Bueno, pues eso es lo que le voy a poner. El elemento que existe lo voy a llamar I y que la imagen de I es Z lo voy a llamar H. Por otro lado, HF aplicado ahí, ¿qué es lo que me dice? HF es que F era su proyectiva y es un elemento del codominio. Luego, ¿esto qué es lo que me dice? Pues lo que me dice si aplico la eliminación del... Vamos, esto es lo que dice es que existe un elemento cuya imagen es I. Y eso, ¿cómo lo puedo hacer? Ese que existe lo puedo eliminar y el elemento que existe lo voy a llamar X y que la imagen de X es igual a I es lo que voy a llamar H de X. Ahora bien, mirad, ¿quién es la simétrica de H de X? La simétrica de H de X es I igual a F de X. Y si I igual a F de X lo sustituyo en H de I, sustituyo este I, luego lo que me va a quedar es G de F de X igual a Z. Bueno, pues si G de F de X igual a Z, ya sé que existe uno, un elemento, que cumple esta condición. ¿Quién? X. ¿Y cuál es la justificación de que lo cumple? Exactamente esto. Mirad que cuando lo estoy haciendo, control, 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 G. Mirad que cuando lo estoy haciendo y tengo aquí, lo que llama esto es precisamente, esto que aparece aquí, es precisamente G de F de X igual a Z. Es decir, lo último que hemos demostrado. Bien, vamos a ver otra demostración, como siempre decir, bueno, en lugar de demostrar, vamos a decirle que lo busque esa prueba en la librería. Le decimos busca en la librería. Le decimos que lo busque y encuentra de que se puede intentar usando exactamente este lema. La subcomposición de su proyectiva. Es decir, pongo el lema. Mira que ahora hay errores porque todavía no he comentado esto. Comento esto y fijarse aquí abajo que todo está bien. Bueno, y también lo puedo mirar. Lo puedo mirar en, con escape punto, escape punto. Aquí tengo la teoría de funciones y esta es la demostración. Mirad que la demostración en realidad se parece un poco a la anterior que hemos hecho. Pero, bueno, esto quizás no se entiende demasiado y vamos a escribirlo. ¿Cómo sería esa demostración que es la quinta que es puramente funcional? Bueno, pues entonces, en lugar de decir aquí se supone Z, pues lambda Z. Entonces, vamos a hacer por eliminación del existe, ¿con quién? con H, G, Z, porque eso es lo que me está diciendo, es que existe un elemento en I cuya imagen es Z. Bueno, pues ese elemento que existe lo voy a llamar I y la imagen, esto es lo mismo que aquí, el suponer, lo mismo vale en lambda y el H, I, no le he puesto aquí el valor, pero ya veis que H, I es que G, D, I es Z. Ahora, H, F, D, I, ¿eso qué va a decir? Pues que existe un elemento cuya imagen por F es X. Si hago la eliminación del existe, aquí tengo el elemento, X es un elemento de X, ¿y qué condición tiene que cumplir el X? Que la imagen de X por F es X. Bueno, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que quiero hacer es que es demostrar, lo que quiero demostrar es que existe un elemento cuya imagen estaba. Bien, bueno, pues ese que existe es la introducción, le tengo que decir qué elemento es el X y qué es lo que quiero que cumpla X. Lo que quiero que cumpla X es que G de F de X tiene que ser igual a Z. ¿Cómo? Hombre, si aquí uso la propiedad de la congruencia en el primer argumento, aquí tendré que, aquí, y con H de X, H de X, ¿qué es lo que tendré? Que G de F de X, esto es lo de la congruencia, G de F de X igual a G de Y. Y H de Y, ¿qué me dice? Que G de Y es Z, si aplico la propiedad transitiva que tengo, pues que G de F de X es Z, y esa es la demostración. Y esta es prácticamente la misma demostración que tiene el sistema y con eso terminamos las demostraciones de la propiedad que dice que la composición de dos funciones subproyectivas. Y eso es todo por ahora.